este ratito iba en mi vehículo directamente para la casa y me encontré esta cajita que está acá como la pueden observar ahorita voy a decirle en que la puedo ocupar o en que la podemos ocupar más adelante le diré vamos a ver qué hago con ella entiendes me imagino que una lavadita una limpiadita como decimos puede quedar nite y cambiar el color bueno vamos a limpiar lo que encontramos como están viendo está toda sucia vamos a pegarle una limpiecita una lavadita para ver cómo nos queda ah 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 esta al parecer es la pegada donde venía pegado el chunche blanco que sacamos el rato y dejarlo bien limpecito para ver y nos va a quedar como que tal pues el nuevo y lo puedes pintar de cualquier color si tienes una de estas puedes utilizarlo, pintarlo, lavarlo y quedara como nuevo lo puedes pintar de cualquier punto lavarlo raro raro ah ah raro raro ¡Gracias! 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 Una diferencia también de la como la encontramos Si tu tienes una de estas en tu caso lo puedes pintar de cualquier color porque el color que sea tu preferido El mío es el azul Lo pintaré en azul Que es lo que hay amigos Hace días grabé un video sobre una cajita que me había encontrado La tengo en este momento en mis manos Es esta en cual no la pude pintar porque la verdad no encontré la pintura que yo quería Bueno, mentiría que no la encontré si nunca no me dio tiempo pues Esta cajita la ocupo, como les dije, la ocupo para echar monedas Echo monedas en ella También la ocupo para echar los ancillos Cuando no tengas bolsa lo puedes meter acá Lo puedes guardar, lo puedes meter debajo de tu cama o como tú quieras Y también tengo este cable USB Que es el cargador Es el cable de los auriculares que utilizo Alcanza aquí Igual sin ningún problema Tengo los auriculares También lo puedo meter Y también puede alcanzar El USB Y lo puedes poner debajo de tu cama O lo puedes poner abajo de tu almohada No te estorba, no te va a estorbar, no te va a lastimar No te... Ya me entiendes tú Para eso me sirvió Espero que abajo te dejaré el link del primer video Donde te explico donde fue que me la encontré Como estaba Porque esta cajita estaba super sucia La verdad Incomparable Como... Como ahora la estamos viendo ¿Verdad? Si tú tienes una de estas en tu casa No la botes porque te puede servir para algo A veces yo dejaba las monedas Como decir, tiras en la cama La moneda te dejaba tirar en la cocina Pero ahora que tengo esto Lo puedo echar acá ¿Me entiendes? Ya Sin ningún estorbo ¿Me entiendes? Ya solo lo pongo en un solo lugar Puedo sacar las monedas Puedo estar echando Si estás pensando Wow, donde es de monedas Donde las tiré La solución la encontré completamente Si te gustó el video No olvides suscribirte Dale like y compartirlo Muchas gracias Espera, espera Me ha habido algo También sirve Para que tú puedas guardar los ojos De la cocina Ahora sí Chao Para como les expliqué Si no tienen donde echar la pintura Solo es un poquito lo que vamos a ocupar Puedes agarrar un envase Ahí, la publicidad Esperen un momento La publicidad Comenzamos de nuevo Si no tienes donde echar la pintura Puedes utilizar cualquier envase de plástico Si solo es un poco de pintura Lo que vamos a utilizar Bueno, por el momento Vamos a guardarla por este lado No por la mitad Donde tú veas bien Lo que vas a ocupar La cantidad de pintura Que puedes ocupar Yo voy a ocupar un poco Nada más Este es lo que voy a ocupar yo Así de pequeño No es la mitad La que voy a ocupar yo Es así para ¿Me entiendes? Para que entre No tiene que quedar muy grande Y tienes que ver también Que no esté húmedo Porque si no No va a servir Y que no esté sucio Por debajo tampoco Vamos para allá pues Hola que tal amigos Yo soy José Marcado Hoy vamos a hacer Lo que teníamos que hacer Más antes Vamos a pintar la cajita En cualquier momento Ahí no me aporté la de nuevo Ah La tenemos aquí La tenemos aquí En este momento En este momento Igual le dije Que el video pasado No la pude pintar Porque La verdad no me da tiempo Ir a buscar la pintura Pero hoy la pintaremos De color verde Creo que es color verde La verdad Tengo tiempo De no ver los colores Y Sin embargo Antes de Este es el sonido De las 7 y punto De la mañana Aquí Siempre Todos los días Nunca paya el pinto De las 7 de la mañana Bueno Como les decía Este cosa que tengo aquí Es un pedazo de cartón Lo vamos a poner a este lado Que es lo que va a hacer Que levante Y no quede muy para allá Lo que Como les explico Vamos a ocupar esto Es una botella plástica La corte Menos de la mitad Si tu no tienes pincel En tu casa Puedes utilizar un cepillo Obediente Ya que Puede hacer que no lo ocupes Pero primero Antes de todo Se me olvidó Deciste que lo tienes que lavar Con agua hervida O cualquier Infección Enfermedad Y el poco pintura Que debemos utilizar Antes de eso También tienes que usar Mascarilla Porque estas cosas Son fuertes Y bueno A mi me causa dolor de cabeza No que a ti Dolor de cabeza Y mareo El problema De aquí De mi cuadra Bueno El problema De la cuadra De donde yo vivo Es que Pasan muchos vehículos Muchas personas Que andan vendiendo Trabajando Entonces Si va a escuchar Buyes Por eso Pero vamos a ponernos Más atención A esto Lo que voy a hacer Con mucho cuidado La de que no No se vayan No se vayan Encuciar las manos De este Yo me estoy Un poco Yo Vamos a pintarla Del color verde Como le había dicho Como te dije No tienes Pintar en tu casa Podés utilizar Otro pidiente Si ya no ocupe Hay que hacerlo Porque las peinetas Del cepillo Si tu le haces Rápido Es capaz Y te tire Los ojos O algo En cual No utilice Lente No he utilizado Nada protección Para los ojos Porque Estalo buscando Un montón De cosas Que tengo De aquí Que le encuentre Y ya me agarra La tarde Algo más Va quedando bien Ah Ah bueno Como te dije Que limpien los zapatos Ajá Pues cuando Encontré Esto Estaba todo Ducio Ustedes Están 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 No lo Botes Ocúpalo Para algo Te puede Servir Lo Guardas Y en cualquier El momento Tú lo puedes Hacer Como si Después De nuevo Lo puedes Pintar Decorar Hacerle Dibujo Como tú Quieras Ya saben Siempre Que hacerlo Suavecito Por los ojos No vas a manchar Los dedos Esto te lo puede Guitar Con gasolina O con diésel O puede Hacer gas También O también Te lo quitas Con diluyente Si Con los Deces Todas No sé Como le dicen En tu país O como le dices Tú También Lo hemos pintado Y los que quieran Pintarlo por dentro Pueden hacerlo También No lo puedo tocar Hasta que se seque Lo dejaremos Cinco minutos Así Cinco minutos Completos Vamos a ir a dejarlo Voy a ponerlo En el sol Para que seque Más rápido Ya saben Cinco minutos O puede Hacer arriba Si tú quieres Que seque bien Este es el objetivo En cual Siempre voy a decirle Que tienen que poner Un cartoncito Debajo Para que no Lo agarren Con la mano Y lo agarren Así De esta forma Listo Ya lo hemos terminado ¿Vienen como quedó? Ya lo puedes utilizar A como te expliqué Lo puedes pintar En cualquier color Tu color favorito Como tú quieras Y si lo quieres pintar Por dentro Lo puedes hacer también Sin ningún problema Esto fue todo Si te gustó el video No olvides suscribirte Dale like Y compartilo Muchas gracias Chau Jaspés CC por Antarctica Films Argentina